Me decía que el arquitecto, me parece que creo que se llama Rogelio, el arquitecto de la diócesis. Él nos manifiesta que estamos a una línea recta de la Basílica de Guadalupe y a otra línea recta a la Catedral de Toluca. Y a 45 grados estamos del Vaticano. Y que eso es lo que dice él, que la Virgencita María Siempre Virgen no se equivocó del lugar, por eso eligió este lugar, el Cerro del Perico, el cual para mí es algo no creíble, no tanto creíble porque nosotros lo manifestamos que se están aprovechando de la fe y de la creencia de la gente y cual nosotros no estamos de acuerdo cuando a principio de cuentas no están cumpliendo con los lineamientos que la misma ley nos pide para un tipo de construcción. Nosotros vivimos aquí abajo, a nosotros nos piden licencia de construcción, el tipo de cambio de uso de suelo, ya que este cerro fue declarado zona natural de bosque protegido con las iniciales N-BOS-N. Entonces, no es posible que ellos vengan y van a construir, cuando no presentan eso, los lineamientos que las mismas autoridades nos piden, el tipo de cambio de uso de suelo, impacto ambiental, en fin. Entonces, nosotros lo que queremos es que si tienen eso ya y que cumplan las normas, nosotros no nos suponemos a que lo construyan, pero que lo construyan...